Bueno, estamos con el subsecretario de Modernización del Gobierno de Junín, con Maxi Estefani, con la directora de Educación, con Fabiana Cienra. Bueno, Maxi, a partir de la semana próxima, una nueva alternativa, un nuevo programa del Ministerio, en este caso, de Educación, bueno, que va a llegar aquí a la ciudad. Bueno, vamos a comentar a qué se trata. Sí, está llegando a nuestra ciudad un programa del Ministerio de Educación, de EDUCAR, que se llama Infinito por Descubrir, y que es un trailer, un acoplado que se instala, se va a instalar en la Fuente del Milenio, allá en Saespeña y Avenida San Martín, y va a estar desde el martes 7 hasta el sábado 10 inclusive, ahora le vamos a pasar los horarios, y va a estar abierto para los chicos, los niños de 6 a 18 años. Y bueno, este laboratorio móvil lo que trae son talleres y propuestas educativas de tecnología, de ciencia y de arte, con un laboratorio de sonido para trabajar y aprender, con cortadas láser, con realidad virtual, con muchas propuestas tecnológicas y novedosas muy interesantes. Tratamos de traer todo lo que suma para nuestra ciudad, y creo que esto es algo que aporta valor, sobre todo para lo que es la educación. Y bueno, como este laboratorio ya ha estado en ciudades importantes de Argentina, no quisimos perder la oportunidad, a través del Intendente Pablo Petreca, logramos que vinieran para acá, y bueno, los vamos a estar recibiendo. Va a estar el martes, viernes y sábado, de 14 a 20, y el miércoles y jueves va a ser más temprano, de 10 a 16. Estamos contentos de poder aportar a la educación de Junín, de todo el distrito, propuestas interesantes, más en la parte de arte, ciencia y tecnología, que a los chicos les encanta. Así que, nuevamente abiertos a la convocatoria de escuelas privadas y públicas del distrito, para participar de este nuevo proyecto. Así que los esperamos a todos, y lo que necesiten, estamos a disposición para el traslado de ciertas escuelas, que a veces que están alejadas, lo necesitan, porque lo interesante es esto, que participen todos los chicos del distrito de Junín, de estas propuestas innovadoras.